¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo hacer que un aparatito que utiliza filas doble o triple A deje de utilizarlas y entonces lo puedas conectar con un cubito USB como estos a la corriente eléctrica. Quédate porque te voy a decir cuándo sí, cuándo no hacerlo y cómo hacerlo de manera que te quede perfecto. Una de las ventajas que tiene hacer este cambio es que ya no vas a gastar en filas y sobre todo vas a dejar de generar residuos tóxicos que contaminan nuestro planeta. ¡Acompáñame! Te voy a enseñar dos métodos para hacer el cambio de uso de baterías a la conexión con el cubito USB. El segundo es el más padre, que a mí me gusta más y ahorita te lo voy a enseñar. Pero mientras te voy a enseñar el primero, que es el más sencillo de hacer. Para este primero vas a necesitar un cable USB como este que encuentras en cualquier lugar y lo importante es que sea un cable USB tipo A, es decir, los que se conectan al cubito y no importa lo que esté del otro lado porque lo vamos a cortar para poder hacer la conexión. Bueno, ahora vamos a empezar. Necesitamos obviamente quitarle las baterías que actualmente está utilizando y, bueno, como para hacerlo de apoyo, la vamos a volver a colocar la tapita porque el hoyito que tienes que hacer lo puedes hacer con un taladro o con otro cautín. Bueno, este es el que yo utilizo para el plástico. Y entonces hacer un hoyito en donde quepa el cablecito. ¿Ves? ¡Ahí está! Necesitamos para verificar y listo. Tenemos el hoyito. Si te fijas, le queda como una cosquita, prueba del calor que le pusimos. Entonces lo único que puedes, lo que tienes que hacer es con un cúter puedes hacer como esta limpieza para quitarle justo esta cosquita y que no se vea feito. Ya que tenemos el hoyito preparado, el hoyito listo, vamos a cortar el cable USB para poderlo introducir. Entonces vamos a cortar. Así que ahí está bien. Listo. Y entonces metemos el cablecito y vamos a hacerle un nudito para que no se nos regrese. Vamos a pelar este cablecito. Ahí está. Listo. Y, ok, este cable solamente tiene las líneas de voltaje, es decir, el positivo y el negativo. Y también tenemos que pelar las puntitas de estos cables para poder hacer nuestra conexión. Si tu USB tuviera cablecito blanco y verde, significa que ese es el de Dracloss. No te preocupes si se lo puedes cortar porque no lo vamos a necesitar. Solo necesitas pelar de 2 a 3 milímetros. Con eso es suficiente. Y listo. Lo que sigue es identificar cuál es el polo negativo y cuál es el polo positivo, que son los que vamos a necesitar para conectar. Entonces, para eso vamos a necesitar nuestro bonito múltiplo. Pero te voy a decir un método muy fácil para identificar cuál es el que tienes que utilizar. Y haz amarte. Si tú alcanzas a ver por el filito cuáles están conectados y cuáles no, ya la hiciste. Es decir, estos dos están conectados. Estos no los vamos a utilizar. Este que está solito, que es el negativo porque tiene un resortito, es el que sí vamos a utilizar. Y lo vemos del otro lado también. Aquí estos dos están unidos y este que es el positivo está separado. Entonces, este es el método fácil de identificarlos. Ahora te voy a enseñar, si no tienes esa visibilidad, cómo hacerlo con el multidor. Para utilizar tu multímetro y verificar la continuidad. Acércate. Aquí está. Ahí. Si aquí hay respuesta, quiere decir que este sí tiene continuidad. Y vamos a verificar este otro de acá. Aquí no hay respuesta. Recuerda, el negativo lo identificas porque es el que tiene un resortito. Vamos a calar el otro lado. Y entonces, de este lado, verificamos. Aquí hay continuidad. Entonces, este no lo vamos a utilizar. Este otro lado, no hay continuidad. Y entonces, este es el que vamos a usar. Y es el positivo. Ojo, otro tip que te puedo dar es que una vez que identificas el negativo, que es este, el positivo que debes de utilizar siempre va a estar en su diagonal contra. Ahora, lo que sigue es soldar ya el positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces, vamos a empezar. Primero, aplicamos una gota de soldadura en el conector de la batería. Y ahora sí, le soldamos el cable. Recuerda que el color rojo siempre es el positivo y el de color negro es el negativo. Y hacemos lo mismo para el otro polo. Revisa mi video, soldar con cautín, para más detalles de cómo hacer una soldadura. Y listo. Así de sencillo fue hacer el método número uno. Solo vamos a tapar, pues obviamente, vamos a poner la tapita. Acuérdate que tienes este nudo que sirve para que no jales el cable. Y bueno, queda así. Y vamos a probarlo. Listo. Funcional y sin baterías. Ahora, este es un método muy sencillo, pero recuerda que no es el mejor. El mejor te lo voy a mostrar a continuación. ¿Y cuál es una de las ventajas del siguiente método? Bueno, es que este cablecito no tendrías que tenerlo en el segundo método. O sea, este siempre te va a quedar así, colgando el cablecito. Y ahorita te voy a enseñar cómo no tener un cablecito siempre colgado del aparato. Vamos a ver. Para el método dos, que particularmente me gusta mucho más porque es más estético, yo compré esta bolsita que trae 10 unidades de conectores USB tipo C. Estos son, mira. Y bueno, ya vienen con sus cablecitos positivo-negativo muy bien definidos, obviamente. Y ahorita te voy a enseñar cómo lo vamos a instalar. Lo primero que tienes que hacer es abrir el huequito que ya habías abierto, pero abrirlo un poquito más grande para que pueda caber el conector. Y entonces ya te queda así como rectangular. Entonces ya lo vas a introducir. Esto va a sustituir el cable blanco, que obviamente pues estábamos usando en el método 1. Listo, ya tiene el clipcito y pues no se va a salir, no se va a mover. Y de esta manera es como queda más limpio el diseño y limpia la funcionalidad de la lamparita, en este caso este parámetro. Vamos a soldar. Realizamos el mismo procedimiento para soldar que hicimos anteriormente. Ahora sí, vamos a cerrar el aparatito con nuestra tapita. Y mira, si te fijas ya te queda pues algo muy estético, no tienes el cable colgando todo el tiempo, ya tienes la conexión tipo C, que es lo que vamos a probar ahorita para ver qué tanto funcionó. Y, ok, cable USB tipo C. Ahí está, conectadito. Usamos nuestro cubito. Probamos. Y... Funcional. Y ya te queda, pues, el aparato sin tener que utilizar ningún tipo de batería, solamente la conexión tipo C USB. ¿Cuándo sí y cuándo no se pueden hacer estos cambios tan sencillos? Bueno, cuándo sí es cuando tu aparato utiliza 3 pilas AA o AAA. Eso quiere decir que utiliza un voltaje de 4.5 volts y los cubitos transmiten o soportan 5 volts. Ese medio volt no pasa nada, lo soportan bastante bien. Entonces, ahí sí puedes hacer este cambio. ¿Cuándo no? Cuando tus aparatos utilizan solamente dos pilas, ya sea AA o AAA, ahí no debes de hacerlo. Para eso te voy a dejar otro videíto más adelante en el que vamos a poder hacer esos cambios para poder dejar de utilizar pilas. Y listo. Estas fueron las dos formas que tengo para mostrarte de cómo dejar de usar baterías y generar más contaminación al planeta y cambiar para utilizar un cubito USB. Muy bonito. Recuerda que te voy a dejar en la descripción los links a todos los materiales que utilizamos y a los conectores USB tipo C para que tú también puedas animarte y hacer este cambio positivo. Muchas gracias por estar aquí. Regálame un bonito like, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios qué te pareció este video o si quieres que hagamos algo en especial. Yo soy Anne, ¡nos vemos!